Bueno, mamá, voy un poquito más rápido. Mamá, aquí eres antibacterial. Sí, mamá, sí. Sí, para que se haga pasta, mamá, no me voy. O con los pies para el mamá también en el agua. No puedo dar a ti. Y eso tiene sillas adentro, mi tío. Y tiene televisión adentro. No puedo dar a ti. ¿Quién me toma? ¿Quién me toma? No puedo dar a ti. Ángel, claro, porque este está un poquito grande, mijo. Está grande. Acá es el más grande, mi tío. ¿Y el más bonito de él? Esto es arregla de auto, ¿verdad, mi tío? Ajá. 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 Compáñate disto. No. Ahorita de comerse. Ajá. Ajá. Pa' todo. No sabe lo que. Ajá. 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 Ajá.